¡Ale va plebada el corrido de las cajas grandes con nuestros compas de Riense y Cozalá! ¡Y le marca el compa Cochero! ¡Ale va plebada el corrido de las cajas grandes con nuestros compas de Riense y Cozalá! ¡Sombre de mi empresa! Yo tengo de lujos y mucho menos riquezas, para que lo sepan de morir o carencias. Me cuesta la vida aquí, le seguimos buscando, aunque todo es diferente, le seguimos batallando. El rey con estrellita, me mirarán disfrutando, o coccasinos con mi hermano Blackjack nos irán jugando. Y el pelo cigarro verde y el humo yo voy tirando Para que me de la mente después de tanto trabajo Todos los que me apoyaron saben que cuentan conmigo De aquí les mando un abrazo, estoy muy agradecido Saludos a Tela Sierra y también para el Romero Y que sonan los corridos esos de Pepe Ontivero Sentando en una hielera, recordando lo pasado Saludos para mi primo y mis sobrinos adorados Han habido tesoneros que se fueron del equipo Pero aquí seguimos firmes trabajando lo prohibido Me tiraron este beso, los viajes me aterrizaron Ya me llegó la llamada que llegué en el encargo Lleguen los azulitas, la liga va reventando Siempre son buenos días que el trabajo está agotado Ayer le van a ser alta, gracias a los que andamos Le beso a mi padre por nunca dejarme abajo Le repito, me retiro, los belicos están tocando Que le vas un fresquito con mi gente voy brindando Ahí quedó nomás y corrí las cajas grandes viejo Ahí quedamos viejo